hola a todo el mundo yo soy de uno ego materon y este es mi canal de youtube el día de hoy les vengo a hacer un pequeño unboxing de las nuevas figuritas que salían en el canal oficial de hasbro en latinoamerica en español latinoamerica ya no sé por qué salían en latinoamerica pero en fin estas figuritas salieron floreshine rainbow dash twilight sparkler y pinkie pie pues como se dan cuenta tengo a floreshine y como se dan cuenta están destapadas y esto porque pues resulta que tiene un pin de seguridad que se les instala cuando las ponen en el estante para evitar hurtos y demás vemos mayer pony se presiona de arriba viene una especie de cartón mayor espada de seis años en adelante se llama mixtape hooks también hay del mundo marvel de la dimensión marvel o mundo marvel hay un montón estas dos están en promoción se supone que cuestan 49 cada una pero están en promoción y una cosa advertencia puede ser que no en todos los pepegangas en colombia llegue porque eso me lo dijo a la chica y es posible que hayan es de más del universo marvel esto venía con el universo marvel pero sólo llegó una unidad a la tienda que fue y donde si se dan cuenta la cara de flor de floreshine y aquí está la de rainbow o sea en cuenta se puede quitar si se pueden dar cuenta aquí está de forma como unidad de el estilo me dice la marca la dejaré ahí y eso porque se me hace que es mejor así parece que vienen unidas a la base si vienen unidas a la base ah no se les puede quitar pues yo creo que es mejor así porque mayor agarre está feliz está en acción y está como que voy a hacer feliz para la acción o este es mejor para la acción feliz para que voy a hacer acción como a ustedes les guste pongamos las dos en feliz aquí está feliz y florence también feliz guadalara también le pueden decir y aquí están las dos cuesta en 49 pero están en promoción hoy siendo 22 de diciembre de 2018 en bogotá colombia pero solo habían seis había una sola de florishan y había una twilight habían dos pinkie pie y habían dos de rainbow creo que serían todas es que no hayan más sinceramente no hayan más figuras de ellas vemos aquí también que está el copyright se me estaba olvidando del año 2008 se me deja la luz por aquí está figura de 2018 bueno y ese es el pequeño mini video que tenía el día de hoy que lo estaré subiendo para el 24 de diciembre eso porque lo estaré subiendo el 24 y no hoy 22 de diciembre es un pequeño especial para ese día también estoy trabajando en un especial para el 28 de diciembre me está quedando muy guay es para un compañero llamado roger del grupo de hecho es el administrador bueno según y bueno eso sería la navidad de este canal les deseo felices fiestas en el día 24 de diciembre ya les estoy diciendo que lo subiré no lo subiré otro día siendo hoy 22 pues es para ese día no sé si ya hayan ya se hayan agotado es posiblemente que ya no queden sino las pinkie pies y las rainbow la twilight que les digo solo había una y una florishan yo me llevé la única que había en esa tienda hay un montonero dijo la chica que van a poner de solo del universo o del mundo perdón o del mundo marvel en todas las tiendas que exagera dijo la chica exagera la cantidad exagerada del mundo marvel más que My Little Pony y más pues porque se terminó la franquicia en el 2019 es decir el otro año fueron muy buenos 8 9 años casi 10 años de My Little Pony y es posible que tarde de un buen tiempo en volver a subir algo o tal vez de las cutie mac cutie de las chiquiticas esas que son de tarrito que van en 16 aquí en Colombia este año puede ser que el otro año valgan 17 o 18 mil pesos o tal vez le reduzcan si es que el estado lo permite porque en Colombia tenemos el impuesto al 19% bueno esto sería todo yo soy de uno ego materón este es mi canal en youtube que pasen un feliz 24 y 28 y 31 de diciembre se los adelanto estoy trabajando también en el video de diciembre de mlp game con este teléfono pero se me está llenando la memoria así que posiblemente que tarde en subir ese video bueno yo soy de uno ego materón y este es mi canal en youtube hasta la próxima y este es mi canal